¡Hey, muy bien! Esto fue aquí está Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que el último de Warfare, con más Warzone y por fin, el día de hoy, como último vídeo, os vengo a traer cómo hacer el easter egg del metro ya sabéis que han metido el metro en Verdansk, en el Battle Royale y pues tiene, creo que son 6 o 7 líneas conectadas para poder ir por todo el mapa en metro y hay una secreta que se hace pues con una especie de easter egg que es bastante rápido, sinceramente lo que pasa es que se puede hacer solo, pero es mejor hacerlo con amigos y a poder ser de manera coordinada y rápida porque va por tiempo, y es que bueno, tenéis que caer en downtown, os voy a explicar rápidamente qué es lo que hay que hacer y lo que se consigue y luego os voy a dejar un ejemplo en live para que veáis todo lo que hay pero igualmente también, después de este ejemplo, nosotros por nuestra cuenta seguimos jugando fuera de directo y conseguimos ganar una partida haciendo el easter egg, así que si vio que apoyáis un montón en este vídeo mañana tendréis la partida con el easter egg completo y encima ganándola, que es una cosa muy complicada y ojo, hemos hecho el easter egg en normal, no en botín, así que si queréis hacerlo en botín es más fácil por supuesto pero en normal lo bueno es que va a haber menos gente molestando, ya que en botín está todo el mundo intentando hacerlo así que bueno, en este caso, vamos a ir a downtown, en downtown hay que ir a la zona del capitorio que os lo voy a marcar ahora todo bien en el mapa, no os preocupéis y hay una especie de panel en el que tenéis que poner siempre el mismo código que es 2179 y cuando pongáis ese código las puertas se cerrarán y bueno, pues si tocáis el ordenador que está justamente enfrente os va a mostrar una secuencia de cuatro imágenes que son cuadros que hay por el recinto y son aleatorios, cada vez que activéis, vamos a decir, el evento cambian la misma partida incluso cambian si habéis muerto o se han abierto las puertas es decir, cada vez que se abran las puertas la combinación cambia pero bueno, son cuatro cuadros y luego pues puede tocar números detrás de los cuadros que pueden ser negativos o positivos o el cero, en plan ningún número esos cuadros tienen asignados un número que también cambia cada vez que se abren las puertas y está justamente debajo en una plaquita, están números romanos entonces por ejemplo, imaginaos que la primera imagen es un 5, ¿vale? el cuadro que corresponde al 5, ahora os lo explicaré cómo va, pero bueno y sale un menos 2, pues entonces sería el número 3 luego después de la combinación de los cuadros y de los números viene un panel en el que son cuatro números realmente pero están partidos por la mitad y son como 8 dígitos para que me entendáis así que tenéis que poner primero las cuatro partes de arriba de los números y luego las cuatro partes de abajo de esos números también entonces tenéis que conocer el código completo para poder empezar a poner los números sé que es un poco complicado, pero ahora en live lo vais a ver muy bien ¿y qué es lo que consigues después de hacer esto? porque después de activar este evento tenéis que ir a la estación de aeropuerto tenéis que darle a la terminal que hay abajo justo al lado del metro, a la de las vías y se reiniciará el sistema tenéis que esperar a un metro que tiene como destino una... bueno, es la presa, pero está glitcheado en plan está dañado el cartel y no pone nada está como borroso ahí y no pone nada así que os metéis en ese metro y viajaréis a la presa lo vais a ver en live, no os preocupéis y ahí tenéis de todo podéis conseguir una racha que se revela todas las ubicaciones de los círculos hasta los que se van a mover después de que termine el círculo, por así decirlo luego también tenemos... puede salir Juggernaut, especialista, uovo avanzado podéis tener la minigun podéis encontrar también una máscara dorada que creo que dura unos 25 segundos y también aparte de eso vais a encontrar un nuevo blueprint un nuevo modelo de arma que es de la Bruen y que si lo pilla uno del equipo, por si acaso pilladlo todos, pero bueno se desblocará gratis para todos los miembros de la squad, para vosotros así que es un easter egg bastante rápido, bastante completo, bastante divertido y que tiene muy buena recompensa, con lo cual no es recomendable hacerlo en todas las partidas pero de vez en cuando para conseguir loot si la zona es buena es decir, si la zona veis que se cierra en Downtown, Aeropuerto y Presa lo podéis hacer si lo sabéis hacer bien si no vais a morir, si lo hacéis mal iréis todos al Gulag así que nada gente, os dejo con la explicación para que lo tengáis un poquito más claro con imágenes y todo vale chavales, pues el punto es donde tengo marcado yo, vale la zona es aquí justamente en el capítulo digamos de Downtown donde está justo el cartel de Downtown entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar estoy en solos, vale, no he ido a Botín porque en Botín es imposible hacer nada, o sea, todo el mundo haciéndolo y nos vamos a molestar vale, han matado también al de dentro me voy a meter la placa y voy a ir a por él ahora a cerrar las puertas ah, lo está haciendo de hecho vale, va a morir seguramente, no creo que lo haga él solo vale, pues tenemos que esperar simplemente a que se muera y luego hacerlo nosotros me jode un poco el timing, pero bueno mientras voy a lootear algo porque ahí no voy a poder hacer nada así que voy a lootear algo y vuelvo ahora, vale tal vez escucha el gas vale, chavales, ya está como escucháis está muriendo no lo ha hecho ha fallado así que se va a morir, vale y ahora entro yo y lo hago yo bueno, han puesto una baliza aquí ¿veis que tose? eso es que ha fallado y está muriéndose podéis hacerlo con máscara, creo ya está muerto podéis hacerlo con máscara si queréis pero bueno antes de nada, vamos a cerrar esto, vale aquí está muerto, el pobre vamos a ver los cuadros, vale donde está cada uno bien, empezamos por aquí este sería el cuadro que es falso que es el de la cara del hombre que es así con el pelo blanco y tal, vale esta es la casa blanca esta es la pradera y veis que debajo tienen placas, vale este como os digo es el cuadro que realmente no existe que es el del señor ese, vale luego aquí tenéis una casa negra que al igual que aquí está también aquí así que como son tres diferentes pueden tocar diferentes números tenéis que intentar verificar cuál de las dos tiene el mismo número ahora intentareis verlo supongo a ver si me da tiempo el hombre del caballo es el del arco blanco, vale luego tenemos aquí el de la hombrera, vale este señor de por aquí que es la hombrera y tenemos aquí el de las medallas que es este, vale y luego por último el de la bolsa que es una chica que está aquí vale para activar el evento cada vez que lo activamos cambia la combinación recordad, vale esta siempre es la misma 2, 1, 7, 9 a partir de ahora contarelox se cierran las puertas tenemos que tocar esto y ver las imágenes vale pradera menos 1 lo que pasa no me voy a acordar casa blanca menos 2 hombrera más 1 y el señor ese más 3 no me acuerdo del código vale pero bueno aquí ahora tengo que meterlo pero bueno voy a salir porque estoy solo y luego vais a ver un ejemplo bien con mis amigos entonces el primero creo que era pradera menos 1 creo que ha sido pues tenemos que ir aquí vale número 3 pues es un 2 luego era más 2 creo no sé no sé cuál era creo que era el señor el señor como os digo es este vale o sea no me voy a aprender el código porque estoy solo y no lo he apuntado ni nada simplemente para que lo veáis luego la casa negra como os digo hay 3 tenemos aquí un 9 vamos a ver los otros 2 cuáles son aquí otro aquí un 2 y aquí tenemos un 2 entonces como estos dos son iguales tenemos que poner el 2 no el 9 vale y nos faltaría el de la señora del bolso que es un 5 vale entonces no me sé el código vale no me he acordado lo tenía que haber apuntado pero lo vais a ver ahora bien no os preocupéis el caso es ahora tengo que volver a ver la combinación que es la misma pradera menos 1 podéis apuntar los números y luego volver a verlos si queréis para volver a porque aquí en el mismo intento la combinación no cambia pero bueno vale o sea simplemente eso entonces una vez tenemos el código vale imaginaos que es 8 8 4 4 pues tenéis que poner el 8 de arriba el 8 de arriba el 4 de arriba el 4 de arriba y ahora lo de abajo el 8 de abajo el 8 de abajo y el 4 de abajo el 4 de abajo no es evidentemente vale entonces si es si no es va a dar error pero le podéis volver a intentar si queréis vale aunque bueno ahora creo ahí está tienes que esperar un poco pero bueno ya se me ha acabado el tiempo y me voy a morir y me voy a el gulag vale pero creo que ha quedado bastante claro como hay que hacerlo así que os voy a dejar un par de ejemplos de como se hace bien con amigos si quieres hacerlo solo pues perfecto vale también podéis hacerlo evidentemente yo si no me lo apuntaba lo podía haber hecho bien y vais a ver un ejemplo bien y luego el final de la partida con la reacción y todo eso no hay nadie aparece vamos adiós estamos dentro estamos dentro vamos a ver le doy 2, 1, 7, 9 era si no si 2, 1, 7, 9 vale pues ya está voy al lío atentos estamos ready pradera más 3 casa blanca nada medallas nada casa negra menos 1 vale vale pradera es 3 más 3 6 casa blanca es 5 pues 5 medallas es 1 pues 1 y casa negra 5 también menos 1 4 vale o sea que 6 a ver este de aquí está el 6 arriba tío se ha repetido un número da igual no, no se ha repetido ninguno 5 el 1 no, 1 ah si, el 1 es este claro, puede ser un 4 también será el 1 supongo este no, esto es un 4 hay uno que no, no, es este el 1 verá, borro hostia como se puede borrar ah que si, vale el 1 es este entonces si, este es el 1 el 4 es este entonces vale ahora si, el 6 de abajo es este el 5 de abajo es este el 1 abajo es este y el 4 abajo es este vamos a ver 2 1 7 9 ahí está activado voy al PC atentos vale casa blanca más 1 eh pradera menos 2 eh arco más 1 y casa negra menos 1 vale os espera aquí decir el primero cual era casa blanca casa blanca tenéis por ahí vosotros es 5, 6, 7 vale pues 8 no, más 1 8, vale lo dejo pradera es 5 menos 2 3 vale el arco es 4 4, 4 más 1 5 menos 1 6 vale pues 8 3 5 o 6 tiene que ser a ver si lo pongo bien 8 8 3 el 5 es este y el 6 tiene que ser este ahora en la parte de abajo del 8 es cual es tío esta esta luego era un 3 la parte de abajo del 3 es esta la parte de abajo del 5 tiene que ser este y la parte de abajo del 6 tiene que ser esta ué vale nos vamos helicóptero 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 vamos no cogemos el metro de aquel lado no helicóptero más rápido eh bajamos por la por la parada o vamos a la alcantarilla la alcantarilla creo que te deja abrir el paracaídas creo vamos por la parada vamos a abrir antes vamos a abrir antes es que claro podemos bajar por la calle como una persona y la alcantarilla nos lleva directamente al ordenador así que vale vamos por la alcantarilla a la alcantarilla vamos aquí está la alcantarilla hostia me disparan hostia le revivo rápido y bajamos le revivo rápido y bajamos mi tiro y yo te tiras tú creo que te puedes abrir el paracaídas ¿te deja? no se puede no se puede vale vale pues vamos vale si me meto en el metro hay gente en el metro no puedo me van a rematar me rematan hay gente en el metro uno batido es que no tengo balas eh otro batido para los de arriba los de arriba son no tengo balas ya eh vale es aquí el ordenador lo toco vale para que vaya viniendo el tren o esperamos así bueno vamos a esperar es que igual viene más gente vamos a esperar de momento vamos a esperar de momento buah pues entra del tirón por el agujero ves el agujero ¿no? está aquí justo y te deja vale perfecto toco el ordenador tiene que reiniciarse el sistema pero se va a cerrar algo ¿o no? no, no, no y ahora va a venir ahora va a venir un tren creo que ya está ¿no? reiniciado a ver ya está ¿no? rebote aquí en nuestra planta aquí abajo hay un tío cuidado eh vale ahora va a venir el tren esperar un momento antes de ir al tren el tren se ha glitcheado creo este no es este no es hay que esperar ¿no será el del otro lado? no creo no creo que es el del otro lado pero como lo sabes es del otro lado tiene que estar glitcheado el cartel tiene que estar glitcheado y está bien vale el de la parada ¿no? ¿a dónde hay que ir? ¿qué parada? eh no está glitcheado es una parada secreta no pone nada ah vale el siguiente que venga creo que es el de la parada vale voy a pillar costa si no ahora está glitcheada mira ves ahora está glitcheada este es este es este subirse subir subir vámonos vale pillo una sas mantenimiento eh no se puede ah esto nos va a llevar a la presa creo a ver abrir el mapa abrir el mapa no no te deja no te deja todavía ahora veis estamos en la presa y hasta aquí te ojo especialista especialista para mi especialista vsat ¿no? eso que es vsat los puntos tírala tírala vemos todas mira fíjate donde se va a cerrar lol y te sale el movimiento que va a hacer el círculo y tengo vsat tengo un vsat y te sale el movimiento que va a hacer el círculo claro 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 todos todos los círculos que haré una noticia mejor que no están tirando más arriba oh que dices lo que pasa es que no podemos salir de aquí eh creo hay que salir hay que irse en el metro hay que volver con el metro yo tengo un vsat eh jajaja habéis encontrado algún juggernaut hay un juggernaut también ah aquí hay más cosas no esos habéis abierto vale aquí otro cofre a ver vale balas de daño a donde a donde mira a ver si hay botes de humo que pueden ser juggernauts eh aquí dentro de mi se puede entrar eh aquí hay más cosas máscara de gas de 25 segundos para mi lol otra otra aquí no minigun jajaja como ha entrado por ahí aquí no me deja salta salta tú salta hola hostia minigun y lanza pepos llevo yo he pillado esta de una mesa eh mira ah si el arma para desbloquear este es el modelo de déjala en el suelo para que lo pillemos todo si lo pillo lo pillo este es el modelo gratis de la bruen y tiene que salir algo en pantalla igual ha salido ya no nos hemos dado cuenta pero bueno igualmente lo tendremos esto esto de iniciar ¿so aquí es para volver o qué? creo que si que es para volver aquí no se puede ir nos vamos ya está todo ¿no? tengo tenemos todas las zonas tengo el vsat tengo tengo máscara tengo máscara durodera que es de oro vamos a meternos a ver donde nos deja eh que igual nos deja fuera no creo vamos hay que darle a iniciar ¿dónde? en el ordenador hay que darle al ordenador vale dale esto ahora donde es una locura esto eh o sea esto lo haces en una partida y flipas eh es que me tengo que poner tengo que poner que la minigun o la minigun aquí metido no lo haces en una partida